Una rosa pintado de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Música Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Música Música